Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a estudiar los tipos de triángulos que nosotros podemos encontrarnos en diferentes tipos de problemas. En este caso, nosotros ahorita vamos a explicar acerca de estos tres tipos de triángulos. Mire, es importante que nosotros sepamos reconocer qué tipo de triángulo nosotros tenemos en el momento que vayamos nosotros a hacer algún problema. A nosotros nos ponen problemas, sí, pero nosotros tenemos que detectar. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de triángulo, nosotros sabemos si es un triángulo que tiene todos sus lados iguales, que solamente tiene dos lados iguales, nada más, o que ninguno de sus lados son iguales también. Entonces es importante, ¿para qué? Para poder tomar decisiones en el momento que vayamos a hacer los problemas literales, por ejemplo. O sea, que no nos den el dibujo, pero ya nos dicen que es un triángulo escaleno, que es un triángulo isósceles, que es un triángulo equilátero, nosotros ya sabemos de ello. Por eso es importante que nosotros sepamos sus características. Por esa razón, ahorita vamos a explicarlo en este momento. Ok, vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos tipos de triángulos. Hay alrededor de seis a ocho tipos de triángulos. Ahorita vamos a ver los tres y después vamos a seguir viendo los demás. En el triángulo equilátero, por ejemplo, es muy importante que usted sepa que solamente el triángulo equilátero, solamente el triángulo equilátero tiene los tres lados iguales. No hay otro que tenga los tres lados iguales. En el momento que sea, no tenga los tres lados iguales. En ese momento nosotros decimos que es un triángulo equilátero y que sus ángulos miden 60 grados cada uno. Automáticamente, siempre que sea un triángulo equilátero, los ángulos, que son tres, porque si tiene tres lados van a tener tres ángulos. Los tres lados forman tres ángulos y cada uno de ellos, como los lados son iguales, también sus ángulos van a ser iguales. A lados iguales, ángulos iguales. A ángulos iguales, lados iguales. Entonces, ¿y pero por qué se lo reparte como 60, 60, 60? Y no puede ser 20, 20 y 20 o 50, 50 y 50. No, no puede ser. Siempre va a ser 60. ¿Pero por qué? Ah, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre tiene que ser igual a 180 grados. Y si los ángulos son iguales, ¿y por qué los ángulos son iguales? Oh, porque la regla dice que si un triángulo tiene lados iguales, tiene ángulos iguales. Como estos tres son iguales, sus tres ángulos van a ser iguales. Entonces, para que den 180 siendo iguales, la única manera es dividir 180 dividido para tres. Para que salgan exactamente iguales, entonces nos salió 60. 60 por 3, 180. Por eso es que le ponemos 60, 60 y 60. Tres veces el 60 nos da 180. Esa es una característica, acuérdense, ¿no? Los ángulos valen 60 si es un triángulo equilátero. Muy bien, pero ¿cómo también lo podemos nosotros visualizar? Oh, si no tiene ángulos aquí, no nos dan ángulos. ¿Cómo sabemos que es un triángulo equilátero? Porque observamos quizás su figura. Mire, su figura nos dice de que aproximadamente son iguales. Aproximadamente estamos hablando. Porque si no tiene medidas, ¿verdad? Y no tienen estas rayitas tampoco. Solamente está escrito allí, ¿verdad? Dibujado las tres líneas. Y nosotros vemos que aproximadamente son iguales. Podemos decir que es un triángulo equilátero. Pero si es que tiene rayitas aquí y estas tres rayitas, ¿verdad? Estas tres líneas tienen rayitas que tienen el mismo número de rayitas. Hay veces que no le ponen dos, dos y dos. A veces le ponen una, una y una. Entonces, como los tres lados tienen una rayita, quiere decir que los tres lados son iguales. Si tienen dos rayitas, los tres lados que forman el triángulo tienen dos rayitas cada uno, son iguales. Está diciendo que estas tienen dos, estas tienen dos y estas tienen dos, quiere decir que son iguales. Pero, ¿y qué pasa si las tres líneas que forman el triángulo tienen, esta tiene tres, esta tiene tres y esta tiene tres? También se consideran iguales porque le está diciendo que los tres tienen tres rayitas todas. Pero es diferente si es que una de ellas tiene dos, dos y una de ellas tiene una. Oh, no, no, no. Ahí ya no es equilátero. Ahí ha de ser otro tipo de triángulo, ¿verdad? Pero también puede ser que tenga una, una y aquí no tenga nada. Tampoco es equilátero. Para que sea equilátero, todos tienen que tener el mismo número de rayitas en medio de la línea. Si ven, del lado del triángulo, una rayita, una, una, dos, 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 tres, 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 así sucesivamente. Todos tienen que tener el mismo número, ¿ok? Esas son características que nosotros tenemos que recordar y aprendérnoslas, que podemos mirar aquí o poder, y si no hay rayitas, nadie tiene rayitas, tenemos que observar, observar. Pues sí, a ver, a ver, sí, me parece que está bien, es equilátero, ¿ah? Correcto, muy bien. Por eso es que aquí dice, todos sus lados y ángulos, y ángulos, todos sus lados y ángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Iguales. Quiere decir que todos sus lados y ángulos son iguales. Cada ángulo mide sesenta grados, ahí ya le expliqué por qué, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso es lo que tenemos para el triángulo equilátero. Muy bien, entonces, vamos ahora acá. Aquí vamos a ver, entonces, el triángulo isósceles. En el triángulo isósceles, pues, lógicamente va a ser diferente al triángulo equilátero. No va a tener los tres lados iguales. Pero, ¿y no tiene lados iguales? Sí, tiene solamente, mire, dos lados iguales. Por eso es que aquí, como le estaba explicando arriba, aquí, en estos tres lados, observamos nosotros que tiene dos rayitas, dos rayitas, y este no tiene. O a lo mejor le pueden poner una rayita, ¿ok? No hay problema, puede tener una rayita también, ¿ok? Pero, esta tiene dos, esta tiene dos, y este no tiene. Como esta no tiene, esta no es igual a las dos que están aquí. Es diferente. Pero estas dos que están aquí, sí son iguales, porque tienen el mismo número de rayitas. Eso le da a entender que la distancia de estos dos miden lo mismo. Si esta mide nueve, este también, nueve, nueve. Y si mide cinco, este de acá también mide cinco. Y esta, pues, va a medir otra cantidad. ¿Estamos? Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora bien, nosotros decimos que es un triángulo isósceles, pero los triángulos isósceles también pueden ser según la abertura, que está entre los dos lados rectos. Estos son los dos lados que son, ¿qué? Iguales. En el momento que están cerrados, nosotros vemos aquí, miren, observen que es de cuarenta grados. Cuarenta, aquí lo dice, cuarenta. Es menor de, ¿qué? Menor de noventa. Si es menor de noventa, nosotros podemos decir que, ¿qué? Que es un ángulo isósceles agudo, porque el ángulo agudo es menor de noventa grados, ¿ok? Entonces, en inglés, lógicamente, tienen su nombre, acute isósceles, por ejemplo, acute, ¿ok? Ok, entonces, lo que le quiero dar a entender es que este aquí puede ser bien abierto, pero el hecho de que esté bien abierto, mayor de noventa grados, quiere decir entonces que tiene su, ¿qué? Su nombre. El isósceles puede ser agudo, isósceles, o isósceles agudo, o también puede ser isósceles que ya no agudo y es obtuso, entonces se le pone obtuso, en inglés sería obtuse, ¿verdad? Isósceles, pero, pero se le pone normalmente isósceles, obtuso, isósceles obtuso o obtuso isósceles. Si es que es bien abierto, estas dos, estuvieran bien abiertos ahí, entonces sería obtuso isósceles o agudo, en este sentido sería agudo isósceles, por la abertura que tiene aquí. Nosotros vamos a ver más adelante unos problemitas de ellos, se lo estoy diciéndoles para que lo puedan recordar más adelante, ¿ok? Ahora bien, como estos dos lados son iguales, como ustedes lo pueden ver, estos dos lados son iguales, tienen dos rayitas, quiere decir que son iguales. Si este mide 10, esta mide 10, si esta mide 8, esta mide 8, ¿te explico? Ahora bien, pero los ángulos que están abajo, ya sabemos que este puede ser, ¿qué? Un ángulo agudo o obtuso, eso no hay problema. Muy bien, ahora, pero los que forman abajo, van a ser los dos iguales. ¿Por qué? Porque como tienen la misma medida, la misma medida, esto quiere decir que abajo, con la recta, van a formar dos ángulos iguales. Si este mide 70, este mide 70. Si este mide 100, este mide 100, por decirlo. ¿Se da cuenta? No, no van a ser 100, perdón, ¿ok? Ok, siempre van a ser menor de 90 grados. Entonces, va a ser mayor o menor. Si es bien abierto, pues van a medir 30, 10 grados, etcétera, ¿ok? Entonces, pero siempre van a ser, ¿qué? Iguales, iguales. Estos dos ángulos van a ser iguales. Pero eso sí, recuerden, la suma de los tres ángulos que están aquí, tienen que dar 180, eso sí, tiendanlo presente siempre. 70 más 70, 140. Más 40, 180. Eso se tiene que cumplir siempre. No importa el tipo de triángulo que sea, tiene que cumplir las reglas, ¿ok? Bien, vamos a ver ahora lo que dice aquí. Aquí dice, dos de sus lados son congruentes. Ok, estos dos, ¿eh? Son iguales, son congruentes, quiere decir iguales. Estos dos son iguales, muy bien. Y los dos ángulos que forman, ah, estos son los dos ángulos que están formando, estas dos líneas, los dos ángulos que forman, ¿qué son? Son congruentes, también son congruentes, o sea, son iguales. ¿Estamos jóvenes? Muy bien. Entonces, esta es la información que tenemos, ¿de quién? De este tipo de ángulos que se llama isóteres. Vamos a ver el triángulo escaleno ahora. En el triángulo escaleno nosotros tenemos que, es un poquito diferente. Miren, miren, ahora pues, eh, tenemos, tenemos rayitas. Aquí tenemos una rayita, esta tenemos dos, y esta tenemos tres. Oh, o sea, no tienen el mismo número de rayitas. ¿Y por qué? Porque las dimensiones que tiene cada lado es diferente. Hay veces que no le ponen, miren, no le ponen ninguna rayita a ellos, a ninguno. Eso no quiere que, eso no quiere decir que sean iguales. Simplemente usted tiene que observar. Ahí se pone, ahí es donde uno tiene que observar. Si no, si es que no le dan, ¿qué? Dimensiones. Porque a veces no le ponen rayita, pero le ponen número. Le ponen, por ejemplo, aquí le ponen siete, acá le ponen diez, y acá le ponen catorce, por ejemplo. Entonces uno dice, oh, miren, ninguno de estos lados son iguales. Es más fácil. ¿Ok? Pero a veces le ponen solamente el dibujo y usted tiene que observar y decidir. ¿Ok? Decidir qué tipo de triángulo es. Entonces, aquí ya nos están ayudando con las rayitas. No nos dice cuánto mide, pero sí nos dice que este tiene una rayita, este tiene dos, este tiene tres. Entonces nos está diciendo que los tres no son iguales. Cada uno tiene un número distinto, jóvenes. ¿Ok? Y cuando tienen ángulos, este, lados distintos, cuando los lados son distintos, no tienen la misma medida, entonces sus ángulos, los ángulos que están aquí, que son tres también, tampoco son iguales. Si es que no tienen lados iguales, tampoco tienen ángulos iguales. Escuchen bien eso. No me van a decir, ay, voy a poner este veinticinco, veinticinco, o este sesenta y sesenta. No pueden hacer eso, porque los lados son desiguales. Si los ángulos son desiguales, los ángulos también son desiguales. Lados iguales, ángulos iguales. Lados desiguales, ángulos desiguales. ¿Estamos? Es muy importante eso. Pero siempre, no importa que sean los ángulos desiguales, la suma de los tres tienen que ser ciento ochenta. Siempre, siempre, siempre. Muy bien, vamos a mirar qué dice aquí. Dice, ninguno, no hay, dice, ninguno, de sus lados ni ángulos son congruentes. Ah, ni sus lados ni sus ángulos son congruentes. ¿Qué quiere decir? Que no son iguales. De estos tres lados no son iguales y los ángulos tampoco son iguales. Jóvenes, para que se dé cuenta la diferencia que tiene uno con otro. ¿Qué quiere decir? Bien, entonces, mire, a continuación tenemos otros tres tipos ¿de qué? De triángulos. En estos triángulos ahora, tenemos el triángulo rectángulo, el triángulo acutángulo y el triángulo octusángulo. ¿Se ve? Entonces, estos tres tipos de triángulo tienen también, ¿qué? Sus características. Muy bien. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos. ¿De qué se trata? Ok, bien. En el triángulo rectángulo, este triángulo, ¿verdad? Puede ser un triángulo que sea triángulo rectángulo, pero a la vez que es rectángulo, se lo puede también tomar como que fuera un triángulo rectángulo, pero isóceles también. ¿Ay, cómo así? Sí, claro, porque el triángulo isóceles tiene dos lados iguales. Puede ser que estos dos lados también sean iguales, pero sigue siendo recto. Ok, estos dos lados son iguales y sigue teniendo el ángulo de 90 grados. Este cuadrito que está aquí representa un ángulo de 90 grados. Representa. Aquí, para que sea un triángulo rectángulo recto, mira, recto de rectángulo, quiere decir que tiene que tener un ángulo de 90 grados. Porque el ángulo de 90 grados tiene, se lo llama triángulo rectángulo, es recto. Entonces se lo representa o con el 90 aquí o con un cuadrito como ustedes lo pueden mirar. Ok, muy bien. Bueno, ahora, los lados pueden ser, pues, de cualquier tamaño. Puede ser que todos los tres lados sean, ¿qué? Sean, pues, sean de diferentes medidas o los dos lados de aquí sean iguales. Pero los tres, los tres no pueden ser iguales. Cuando son iguales estos dos, el inclinado va a ser un poquito más grande. Así que no va a ser, ¿qué? Equilátero. No puede decirse un triángulo recto o equilátero. No, no, no se puede. Eso es imposible. ¿Me explico? Entonces, puede ser que un triángulo isósceles rectángulo, por ejemplo, o recto isósceles. O también se lo puede llamar también recto escaleno. Ahorita, por ejemplo, es un triángulo escaleno. Vea, los tres lados son desiguales. Este aquí, ¿verdad? Te puede valer ocho, te puede valer diez, te puede valer seis, tres, cuatro o cinco también. ¿Se da cuenta por qué? Porque este es el más pequeño, de ahí le sigue este y de ahí este es mucho más grande. Pero tiene un ángulo de noventa grados, eso sí. Entonces, el único requisito para que sea un triángulo rectángulo es que tenga un ángulo de noventa grados. Así lo dicen las especificaciones aquí abajo. Miren ustedes lo que dice. Uno, no dice dos ni tres, uno nada más. Uno de sus ángulos es recto, o sea, igual a noventa grados. Aquí lo especifica, igual a noventa grados. ¿Cuál? Uno de sus ángulos. Tiene tres ángulos, pero uno de ellos es noventa. Entonces, ese triángulo se llama rectángulo. ¿Estamos? Muy bien. Bueno, ya le dije entonces, el rectángulo puede, puede contener, puede estar hecho. El triángulo recto, el triángulo, el ángulo de noventa grados puede estar dentro de quién? De un triángulo escaleno o de un triángulo isósceles. Es recto, isósceles o recto, isósceles o recto escaleno. Pero no puede ser recto equilátero. No, no puede ser. Ah, sí, ¿por qué he dicho? ¿Por qué no puede ser los tres lados iguales? Porque en el momento que tenga los tres lados iguales, no tiene ángulo recto. Sus tres lados son de sesenta grados. ¿Se da cuenta? ¿A dónde está el de noventa? No hay. No hay. No existe. No se lo puede fabricar eso. ¿Ok? Que tenga noventa y que, pues, no, ¿cómo? No se puede. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es muy importante, por favor. ¿Ok? Que ustedes lo sepan. Es muy importante. Ahora, también tenemos el triángulo acutángulo. ¡Ay! ¡Qué nombrecito! ¿Verdad? Pero así es. Acutángulo, ¿verdad? Esta, este, este nombre más que todo, ¿verdad? Como el, como el, mire, el acutángulo, como, como es, es, es el triángulo, digamos, digamos, a, en inglés se dice acute, que el triángulo acute es el triángulo que son menores en el noventa grados, ¿sí? Como son menores en noventa grados, es acute, pero aquí le ponen acutángulo, ¿sí ven? Acutángulo. Entonces, el triángulo acutángulo, ¿verdad? Es cuando los tres ángulos, que ustedes ven aquí, los tres ángulos, son menores de noventa grados. ¿Son qué? Menores de noventa grados. Oh, sí, así es, claro. Entonces, son menores de noventa grados. Tampoco le puede decir un triángulo acutángulo tiene, uno de sus ángulos tiene noventa. No, no puede ser de noventa. ¿Por qué? Porque aquí lo está especificando, que los tres lados, los tres ángulos, son ángulos menos de noventa grados. Menos. O sea, que no llegan a noventa. Tienen que ser menos de noventa grados. ¿Correcto? Entonces, eso también es sumamente importante. Oh, que me diga que el triángulo acutángulo también es un triángulo que puede tener la forma de un isósceles. Está bien, es verdad. Puede tener dos lados iguales y uno desigual. Eso no tiene que ver con que los ángulos, ¿me entiende? Con que los ángulos sean, ¿qué? Sean diferentes. Miren, ahí está. Si los tres ángulos son menores de noventa grados, no importa si hay dos ángulos, ¿qué? Iguales o los tres ángulos son iguales. O sea, que puede ser también un triángulo acutángulo. Además, también puede ser equilátero, por supuesto. Esto cubre estas reglas tan importantes que dice que los tres ángulos son ángulos menos de noventa grados. Y si nosotros nos vamos aquí al triángulo equilátero, nos damos cuenta que sí, que es verdad. Este es menor de noventa. Este es menor de noventa. Y este es menor de noventa. Ah, o sea que el triángulo acutángulo, ¿verdad? Se lo llama acutángulo. ¿Por qué se lo llama triángulo acutángulo? Porque sus ángulos son menores de noventa grados. Pero el triángulo equilátero también es un triángulo. Perdón, decía, el equilátero también es un triángulo, ¿qué? Acutángulo. Se lo llama equilátero. O también puede ser un triángulo acutángulo. ¿Se da cuenta? Ah, se lo llama, pero, pero, escúchame bien, pero es el tipo de ángulo. No porque es equilátero, porque tiene, porque este que está aquí, ah, este aquí yo lo puedo llamar también equilátero. No, es un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Sí me entiendes? Este también puede llamarse, que este también puede llamarse también el equilátero acutángulo. Pero al acutángulo no podemos decir que este es igualito a quién. Al equilátero. No. ¿Cumple las condiciones de los ángulos? Sí. Entonces, al triángulo equilátero, también se lo puede llamar triángulo acutángulo. Pero al acutángulo no se lo puede llamar que este triángulo es qué. Es un triángulo equilátero, porque no tiene los tres lados ni ángulos iguales. Aquí califica porque este es menor de 90. Y este también son menores de 90. Este es el que califica como acutángulo. ¿Ok? Entonces, esto es importante, ¿verdad? Que los ángulos son menores o estos ángulos son menores y está bien. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Entonces, es importante que ustedes miren las características. Aquí dice entonces. Aquí pueden tener dos lados iguales también. Sí. Pueden tener dos lados iguales. Miren ustedes. Estos dos lados son iguales o no. Sí. Ah, muy bien. Porque es un triángulo isósceles. Y los ángulos son menores de 90. 40, 70 y 70. Sí, miren. Oh, entonces califica como que el triángulo isósceles. ¿Verdad? Y el isósceles. Isósceles. ¿Verdad? No todos, ojo, no todos los triángulos isósceles. ¿Por qué? Porque se acuerda que yo le dije que habían isósceles que sean, ¿qué? Que sean agudos y hay isósceles que son obtusos. Quiere decir que en este ángulo el 40 a veces es 110. Ay, Dios mío, 110. Sí, este 110 es bien abierto. Por eso es que como es bien abierto y mayor a 90, entonces podemos decir que es un obtuso isósceles. ¿Sí ven? Porque es bien abierto. Eso lo vamos a ver en unos ejercicios. Entonces, no califica como triángulo acutángulo. ¿Sí ven? Porque los tres tienen que ser menores de 90. ¿Cuándo califica? Cuando los dos que son iguales al unirse es menor de 90. Quiere decir que es agudo isósceles. O isósceles agudo. ¿Ok? Aquí, cuando es menor de 90 grados. Es importante que ustedes lo sepan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, ya vimos el triángulo acutángulo. Vamos a ver el último. El triángulo obtusángulo. Optu. Optu de obtuso. Acuérdense. Obtuso. Obtusángulo. Ah, aquí es importante que ustedes se den cuenta de esto. Nada bien. Este triángulo de aquí dice que tiene que ser mayores de 90 grados. Uno. Pero no los tres. Uno de sus ángulos. Aquí está. Uno de sus ángulos. Uno de sus ángulos. ¿Ok? Uno de sus ángulos es obtuso. O sea, mayor de 90 grados. Pero no es uno nada más. Solamente uno. En este caso, aquí tenemos la T. Si se dan cuenta que es 107, es mayor de 90 grados. En el momento que ustedes vean que es bien abierto, quiere decir que ese es el ángulo obtuso. Si es que no le dan la, ¿qué? El número de grado aquí, ustedes ya están viendo que, ¿qué? Que aquí, aquí era el ángulo recto, pero sobrepasó. Ah, quiere decir que es obtuso. Si es obtuso, basta con que un ángulo sea obtuso, uno de sus tres ángulos sea obtuso, se lo, se lo califica como triángulo obtusángulo, obtusángulo. Ok, entonces, mire bien. Uno de sus ángulos es obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Y en este caso es este. Ah, teacher, y la, y la, y la, y los lados, todos los lados pueden ser iguales. No, no, porque este tiene mayor de 90. Y para que sean iguales todos los lados, observen aquí, cuando tienen los lados iguales, solamente van a medir 60, 60 y 60. ¿Se dan cuenta? Entonces, el, el equilátero no puede ser obtusángulo, pero sí puede ser obtusángulo. Acuérdense que ya dijimos eso. Muy bien. Y entonces, ¿sí puede tener dos lados iguales? Eso sí, sí pueden tener dos lados iguales. Oh, bien, 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 bien. Bien, quiere decir entonces que el triángulo isósceles, ¿verdad? Si este de aquí se abre más y llega a ser, ¿cuánto? Llega a ser 110, por ejemplo. Ah, entonces es un isósceles obtuso. O que también puede ser un obtusángulo. ¿Por qué? Porque uno de sus ángulos, ¿qué? Es mayor de 90, pero los dos lados siguen siendo iguales. ¿Sí ven? Iguales. Ok, esos ejercicios los vamos a hacer más después. Ahorita estamos viendo los tipos de ángulos y sus características para poderlos reconocer. Ok, muy bien. Entonces, este, ¿qué más tenemos? Oh, el escaleno. Oh, el escaleno es aquel, mire bien, es aquel que tiene los tres lados iguales, los tres lados desiguales y los ángulos también son desiguales, o sea que no son iguales. O en este caso, dése cuenta, este es pequeño, este es un poquito más grande y este es mucho más grande. Los lados, ¿sí ven? Los lados. Este es el pequeño, este es más grande y este es mucho más grande. Quiere decir que los tres lados son desiguales, no son iguales. Ah, y depende de la abertura también, porque mire, aquí por ejemplo lo tenemos que los tres lados son que, ah, bueno, este es el 95, ¿verdad? Pero si nosotros lo aumentamos a este y a este un poquito, este va a disminuir. Entonces, los tres pueden ser angudos, pero también uno de sus ángulos puede ser, ¿qué? Obtuso, como en este caso. Como tienen los tres lados desiguales, quiere decir que los tres ángulos son desiguales también. Si este vale 107, a lo mejor este vale 40 y este vale, pues, 33, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la suma de los tres va a dar 180, pero los ángulos no son iguales. Pero uno de sus ángulos vale 107, ¿se dan cuenta? Entonces, estas son las características, ¿verdad? ¿De quién? Del triángulo obtusángulo, que uno, solamente uno de sus ángulos mide mayor de 90 grados. Esas son las características de estos seis triángulos jóvenes que tienen que aprendérselos, por favor, y mediante lo antes posible, se lo aprendan. Va a ser mejor para ustedes, para que puedan, ¿qué? Para que puedan entender los problemas que van a venir a continuación, jóvenes. Bien, jóvenes, vamos a ver estos tipos de problemas. Ya sabemos nosotros, ya hemos estudiado anteriormente lo que es ángulos, y como ya hemos estudiado ángulos, no se nos va a ser tan difícil a resolver, ¿verdad? Cuánto es la medida del ángulo que falta, y decir qué tipo de ángulo va a ser el que tenemos aquí. Vamos a ver, en la número uno, por ejemplo, ¿verdad? Nos piden a nosotros saber, ¿verdad? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el valor de este ángulo? ¿Cuál sería el valor de este ángulo? En primer lugar, dice, este, no importando qué tipo de ángulo sea, qué tipo de triángulo sea, no importando eso, sabemos que para cualquier tipo de triángulo, cualquier tipo de triángulo, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Por tal motivo, nosotros podemos poner aquí un colorario que diga, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Muy bien, esto ya está establecido, eso es para todo tipo de triángulo, muy bien. Pero ya tenemos dos de ellos, y uno nos falta, pero la suma de estos tres va a ser igual a 180. Por tal motivo, nosotros decimos, x, x más 65 y más 57 va a ser igual a 180. Estos son los ángulos internos, que dice aquí, ángulos internos de un triángulo. ¿Cuáles son? Uno, dos, tres, ahí está. x, 65 y 57. La suma de estos tres es igual a 180. Entonces, el punto está en saber cuánto me vale este ángulo. Por lo tanto, si yo digo que x va a ser igual, ¿a cuánto? A 180. Y todos estos dos van a pasar al otro lado del igual. ¿Por qué? Porque se van a ir a unir y a restar con el ángulo de 180. Entonces, al pasar al otro lado del igual, cambia su qué? Su operación. Aquí está sumando y se va a restar. Aquí está sumando y se va a restar también. Entonces, nosotros decimos que x va a ser igual. Como los dos que son negativos, y decimos entonces 180. Como los dos son negativos, sigue siendo negativo. Pero dice la regla que signos iguales se suman. Quiere decir que estos dos se van a sumar. Entonces, 65 más que 65 más 57. Entonces, nosotros cogemos la calculadora y decimos 65 más 57 va a ser igual a 122. Entonces, aquí le ponemos 122. Entonces, x va a ser igual a 180 menos 122. 180 menos 122 va a ser igual a 58 grados. Oh, miren, 58 grados. Este va a valer 58 grados. Se lo voy a poner aquí. Miren, igual 58 grados. Muy bien. Ahora, teniendo ya el valor del ángulo, podemos nosotros decidir qué tipo de ángulo, qué tipo de triángulo podría ser este. Ah, acuérdese usted que para que sea un triángulo, ¿qué? Un triángulo equilátero tiene que ser 60, 60 y 60. ¿Se acuerda usted? Ah, muy bien. Muy bien, entonces, para que sea un triángulo isósceles, tendría entonces que ser dos lados iguales y dos ángulos iguales. Pero aquí no hay ángulos iguales. No hay ni siquiera dos. Se parecen, sí, miren, se parecen 57 y 58, pero no, no, no lo son. Vayan por un grado y eso quiere decir que no van a ser los lados iguales. Así que tampoco sería, ¿qué? Un triángulo, un triángulo isósceles. Entonces, vamos al escaleno, el triángulo escaleno, aquí. ¿Cuáles son sus características? Que sus ángulos y sus lados no son congruentes, no son iguales. O, ese se califica porque ninguno de sus ángulos son iguales. Quiere decir que este ángulo de aquí se lo podría llamar, ¿qué? Escaleno. Oh, el triángulo es caleno. Oh, miren, ya sabemos que es un triángulo este. Es un triángulo escaleno porque ya le sacamos su ángulo y lo podemos decir que es un triángulo escaleno. Que a lo mejor decían ustedes, oh, mire, estos dos son iguales, posiblemente, ¿ves? Se da cuenta. Pero ya saben que no lo son, por eso es escaleno. ¿Y qué otro tipo? Acuérdense que yo le di seis tipos, seis tipos de triángulos. ¿Qué otro tipo de triángulo podría ser este triángulo? ¿Qué otro tipo? ¿Qué otro nombre le podríamos dar a parte del escaleno? ¿En cuál otro se clasifica? Oh, podría ser el triángulo acutángulo. Oh, sí. A ver, ¿y por qué? Dice la regla en el triángulo acutángulo que para que sea un triángulo acutángulo debería de todos sus ángulos ser, ¿qué? Menores de noventa. Oh, sí. Este es menor de noventa. Sí. Este también y este también. Por tal motivo, es un triángulo, ¿qué? Acutángulo. Acutángulo. Si ven, ¿cómo se clasifican? Estamos aprendiendo ahorita a sacar uno de sus, ¿qué? Uno de sus, el ángulo que falta y ahora sí decir, ay, ¿qué puede ser? ¿Ok? Entonces, todo depende de quién, del ángulo que nos hace falta para poder nosotros decir qué tipo de ángulo puede ser. Vamos a continuar con el siguiente, con el número tres. Vamos a continuar con el número tres. En el número tres, miren ustedes lo que tiene. Tiene un ángulo de quién? De veinte grados. Acá tiene un ángulo de ciento treinta grados adentro. Adentro, aquí sale la flechita diciendo lo que eso es lo que vale adentro. Muy bien. Y acá quiere saber cuánto vale la X. O sea que prácticamente es parecido a este, mire. Parecido a quién? Los ángulos que están adentro y que nos hace falta esta X. Entonces, sabemos que la suma de los ángulos internos es ciento ochenta. Entonces, sumémosle los ángulos internos y igualémoslos a ciento ochenta. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, tendríamos, mire bien, X, X, más veinte grados, más ciento treinta grados. Y eso va a ser igual a quién? A ciento ochenta grados. Cómo la ves? Ahí está. Muy bien, entonces, nosotros queremos entonces ahora que saber es el valor de X para saber qué tipo de triángulo puede ser. O entonces, nosotros decimos X no va a ser igual a ciento ochenta. Entonces, ¿qué podríamos hacer para no poner todo aquí a la vez? Podemos sumarlo y decir ciento treinta más veinte, ciento cincuenta. Pero al pasar al otro lado pasa con negativo. ¿Por qué? Porque los dos están sumando y pasan a restar. Y sería ciento cincuenta. ¿Se dan cuenta? ¿Y de a dónde salió el ciento cincuenta, profesor? De la suma de los dos. Ciento treinta más veinte, ciento cincuenta. ¿Y por qué se sumaron? Porque tienen signos iguales. Y al pasar al otro lado cambia de positivo a negativo. Está sumando, pasa a restar. Entonces, quedaría X va a ser igual a ciento ochenta menos treinta menos ciento cincuenta. Treinta. ¿Qué quiere decir entonces que este ángulo vale qué? Treinta grados. O este vale treinta, este vale veinte y este vale ciento cincuenta. Entonces, nosotros podemos decir que no puede ser equilátero. No tiene los tres ángulos iguales. No puede ser isósceles. ¿Por qué? Porque no, ¿qué? El isósceles tiene dos lados iguales, pero también tiene dos ángulos iguales. Y no tiene ningún ángulo igual. Entonces, el escaleno. Oh, miren, ya sacamos esto. Y ya podemos decir que es escaleno, escaleno. Muy bien. ¿Y qué también es? Oh, un acutángulo. ¿Podría ser? No, no puede ser un acutángulo porque el acutángulo, ¿verdad? Una cosa es que se parezca a los ángulos. Otra cosa es que mira las características de los otros. Este es un escaleno porque sus tres ángulos son, no son iguales. Y si tiene ángulos desiguales, también sus lados son desiguales. Pero no podemos decir que también es un acutángulo. ¿Por qué? Porque el triángulo acutángulo es que tiene los tres ángulos, tienen que ser menores de 90. Ah, pero este no es menor de 90. Entonces, acá dos sí, pero este no. Entonces, ¿qué otro tipo de ángulo podría ser? Oh, había otro que se llamaba el obtusángulo. Y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos, es mayor a quién? A 90 grados. ¿Alguno de estos es mayor a 90? Sí, es este. Como este es mayor a 90, también lo podemos localizar o decir que este de aquí también puede ser un triángulo obtusángulo. Oh, entonces lo ponemos obtusángulo. Obtusángulo. ¿Se ven? Este es un triángulo obtusángulo porque tiene uno de sus ángulos, ¿es qué? Mayor de 90 grados. ¿Te das cuenta? De esa manera nosotros estamos clasificando, sacando el valor de quién? De la X para saber si es que estos dos podrían ser iguales. O ir y allí clasificar el tipo de triángulo que tenemos a continuación. Oh, bien. Vamos entonces a ver el número 5. En el número 5, profesor, aquí está el triángulo. Ay, Tiche, pero no tenemos los ángulos. Bueno, lo podemos sacar, eso vamos a hacerlo paso a paso. Bien, en primer lugar, nosotros queremos saber cuánto vale la X. Para saber cuánto vale esa X, pues es lógico que nosotros tenemos que ir recorriendo poco a poco. Mira, aquí tenemos 137. Mire, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Este es el recorrido que nosotros tenemos que analizar. Vale, un problema es que analizarlo. ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo lo vamos a realizar? No podemos ir, ay, a ver, voy a hacer esto de aquí. No, tenemos que ver cómo llegar a quién, a obtener el valor de la X. Entonces, nosotros lo que es, lo analizamos y decimos, a ver. Tenemos solamente el 102. Aquí adentro, aquí adentro. Oh, para llegar aquí, nosotros necesitamos este ángulo. Mire, este ángulo no esencial y no lo tenemos, ¿ok? No tenemos este ángulo que está aquí. A este ángulo, ¿verdad? Pues, no sé, póngale un nombre si usted quiere, otra letra o lo que usted quiera, pero no lo tenemos. ¿Y cómo podemos obtener este ángulo si solamente tenemos un ángulo aquí de 102 y este no tenemos? No podemos utilizar la suma de los tres ángulos internos igual, de un triángulo es igual a 180, porque no tenemos el de aquí adentro. Pero nos damos cuenta que sí tenemos el de qué, el de afuera. Y como tenemos el de afuera y esto de aquí, mire bien, esto forma un ángulo llano o plano, se da cuenta. O sea, que aquí hay un ángulo suplementario aquí, para sacar este que está aquí. ¿Sí ven? Para sacar este, es un ángulo que es suplementario. Ok, muy bien. Al sacar este ángulo suplementario o ya podemos utilizar este colorario, se da cuenta, por regla. Ok, entonces vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer entonces es que sacar el ángulo suplementario de aquí. ¿Por qué? Porque está una línea y otra que lo cruza y la suma de los dos da 180. ¿Estamos? Muy bien, entonces vámonos acá. Entonces aquí decimos, vamos a mirar aquí qué le ponemos. Aquí le vamos a poner un alfa y este es un beta. Ok, alfa y beta. Ok, ahí está. Bien, entonces en este, en estos son simplemente son nombres que les damos para poder sacarlo. Ok, ¿cuándo va a valer el ángulo alfa y cuánto va a valer el ángulo beta? Que lo necesitamos. Entonces la suma de los dos dice la regla que tienen que ser iguales a 180 porque son ángulos suplementarios, la suma de los dos 180. Entonces ponemos entonces aquí y decimos, a ver, a ver, a ver, vamos a calcular. Vamos a ver, el ángulo aquí, el ángulo alfa más el suplementario de él, 137, va a ser igual a cuánto? A 180. Ok, eso es lo que nos dicen los ángulos suplementarios. Los dos son ángulos suplementarios. Entonces, para saber el ángulo alfa, nosotros hacemos alfa, va a ser igual a 180, mire bien, este ángulo que ya lo tenía, lo pasamos al otro lado, como está sumando, pasa a restar 137. Entonces, alfa va a ser igual a 180 menos 137, que este va a dar aproximadamente 43, pero si ustedes gusten, usen su calculadora para estar, pues, 43, para estar, ¿qué? Seguro, 43. Oh, mira, aquí me dio 43 grados. Quiere decir que este ángulo me vale, ¿cuánto? 43 grados. Aquí le vamos a poner 43 grados, ¿ah? Muy bien. Ah, ok, ok. Pero, teacher, ¿y qué, qué, a dónde vamos a llegar? Vamos a llegar a obtener la beta. ¿Por medio de quién? De la sumatoria, de este colorario. Una vez que tengamos beta, ah, nos damos cuenta que también estos dos son suplementarios y podemos hallar el valor de X, si se da cuenta. Entonces, es ir tejiendo poco a poco y analizando cómo vamos a hacer el trabajo. Muy bien, entonces, vamos a hacer, entonces, a sacar beta. Entonces, para sacar beta, dice que la suma de los tres ángulos tiene que ser igual a 180. Oh, ok, entonces decimos aquí, beta más 43, que salió hace un momentito, más 102, va a ser igual a 180, según quién es el colorario que nos dan, ¿verdad? Ok, es de todo tipo de triángulos. Entonces, seguimos y decimos, beta, beta, como estos dos tienen, este, ¿qué? Tienen signos iguales, se suman, más, ¿cuánto? Ciento cuarenta y cinco, ¿correcto? Sumándolo estos dos, salen 145. Eso es igual a 180. Entonces, beta va a ser igual a 180 menos, porque el positivo al pasar al otro lado se hace el negativo, o está sumando, pasa al otro lado a restar. ¿Ciento cuarenta y cinco? Entonces, encontramos que el beta va a ser igual a ¿cuánto? Ah, va a ser igual a 180 menos 145, que aproximadamente nos va a salir 35, pero lo hacemos con nuestra calculadora. 180 menos 145 y nos sale 35 grados. Mire, 35 grados. Muy bien, ahora, con esos 35 grados, ¿cómo calculamos entonces el valor de X? Oh, como los dos son ángulos suplementarios, y a este le vamos a poner que vale 35, porque eso es lo que vale. 35 grados es el valor de este. Mire bien, ¿cuál es el suplementario de 35? 35, o sea, lo que les quiero dar a entender es el, ¿cuánto vale X, verdad? ¿Cuánto me vale X? X es el número que sumado con 35 me da 180, porque son suplementarios, es lo mismo que hicimos acá. ¿Ok? Entonces, decimos X, ¿verdad? Más, ¿más quién? Esto, porque vamos a sumar los dos, X más 35, es igual a 180. ¿Por qué son ángulos qué? Suplementarios. Muy bien, entonces, pasamos el 35 a dónde? Al otro lado, y quedaría X, mire bien, es igual a 180, pero el 35 es positivo, al pasar al otro lado, se pasa a restar, y quedaría que X va a ser igual, ¿a cuánto? Va a ser igual a 180 menos 35, vamos a hacerlo, 180 menos 35, va a ser igual a 145, 145. Muy bien, eso es lo que nos pedían, el valor de la X, el valor de la incógnita. Muy bien, pero yo quiero saber ahora cómo se llama ese triángulo, porque los ángulos ya los tengo adentro, a mí no me interesa el ángulo de la X de aquí, esto de aquí me interesaba, sí, porque eso es lo que me pedían, y ya lo sacamos, ¿ok? Pero, pero yo quiero saber el tipo de triángulo que se formó aquí. Como nos damos cuenta que estos triángulos no, los ángulos no son iguales, los ángulos, entonces podemos decir que es un triángulo escaleno, ¿por qué? Porque sus tres ángulos son desiguales, no son iguales, escaleno, escaleno. Muy bien, ¿qué otro tipo de ángulo puede ser? Ah, nos damos cuenta que uno de sus ángulos es mayor de 90, o quiere decir que clasifica como un triángulo, octusángulo, porque es mayor de 90, y también puede ser octusángulo, octusángulo, ajá, ahí está, se da cuenta, entonces clasifica como que fueran los dos tipos de triángulo, escaleno por sus características y octusángulo también por sus características. Muy bien, vamos entonces a hacer el número 7. En el número 7, nosotros nos damos cuenta que queremos el X, y también qué tipo de triángulo hay aquí, ¿ves? Este es un triangulito, ¿ok? Entonces, vamos a mirar, vamos a observar. Para eso, nosotros nos damos cuenta que tenemos que analizar, ¿cómo sacamos esta X? Oh, pero miren, miren, aquí adentro ya tenemos, ¿qué? Dos ángulos. ¿Cómo hacemos para obtener este? Ah, sabemos que la suma de los tres, ¿ok? A este le vamos a poner un nombrecito, a esta le vamos a poner fi, ¿verdad? ¿Qué le parece? Fi, ahí, un fi, un circulito y una línea, este es el ángulo fi. En el ángulo fi, mire bien, en este ángulo aquí, dice que la suma de los tres me tiene que dar 180, eso es el colorario, ¿ok? Eso ya está establecido. Entonces, sumemos los tres e igualémoslos a 180. Aquí lo vamos a poner, mire bien. Ok, esto pertenece arriba, acuérdense, ¿no? A este de aquí, lo que pasa es que es este mío. Ok, aquí lo vamos a hacer un poquito más abajo, no sé si poner una línea ahí, pero bueno, aquí lo vamos a comenzar. X, X más 30 grados, más 20 grados, es igual a 180. ¿Sí ven? Ahí estamos. Muy bien, entonces, si yo digo que X y 30 más 20, ¿cuánto es? 50 o más 50 y es igual a 180. Ahí está, 180. Entonces, por tal motivo, X, mire bien, X va a ser igual a 180 que está al otro lado, pero al pasar al otro lado, está sumando y pasa a restar. Ahí está. Entonces, tenemos que X va a ser igual a 180 menos 50, 130. de lado. Ajá. Ya tenemos entonces el valor de X. Ajá, mire. Perdón, perdón, perdón. De teta. Aquí era teta, perdón. Aquí era teta, pero mire, ya va a dar la sorpresa que le va a dar que va a salir lo mismo. Pero bueno. Teta. Perdón. FI. Ahí está, mire. Ahí está. Muy bien. Entonces, este valor, ¿verdad? De FI vale 130. O sea que este vale ¿cuánto? 130. Muy bien. Pero, teacher, y ahora, ¿cómo entonces hacemos para obtener el otro ángulo que está al otro extremo? Entonces, como nosotros ya habíamos estudiado, anteriormente, ángulos opuestos por el vértice. Yo le estoy haciendo memoria. Ya estudiamos los tipos de ángulos que hay. Ángulos opuestos por el vértice, ángulos suplementarios, ángulos complementarios, ángulos alternos externos, ángulos alternos internos, ángulos correspondientes. Todo ese tipo de ángulos ya, ustedes se lo saben. Entonces, pero aquí no damos cuenta de que este es un vértice. ¿Por qué? Porque por aquí pasan dos líneas. Pero la abertura de este y la abertura de esta son congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que son, son iguales. Oh, sí, sí. Por eso es que son iguales por opuesto por el vértice. Esa es la regla, opuesto por el vértice. Entonces, si son opuestos por el vértice donde pasan dos líneas, los dos son iguales o congruentes. Quiere decir que la X es igual al fi. Aquí lo vamos a hacer, mire bien. Ok. Fi, mire bien, fi es igual a la X. Aquí, en este problema. Entonces, si fi vale 130, ¿cuánto va a valer entonces X? Pues 130 también. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ya hemos sacado el valor de quién? De X. Aquí está. Y ya hemos sacado el valor interior que es 130. ¿Se dan cuenta? Ahora, lo que nos falta es los tipos de qué? Los tipos de triángulos que está aquí. ¿Qué tipo de triángulo puede ser este? Que tiene los tres ángulos son desiguales. Mire, los tres son desiguales. Ah, mire, si los tres son desiguales, entonces, es un triángulo escalero. Muy bien. Mire que se está repitiendo el escaleno, ¿verdad? Escaleno. ¿Y qué otro tipo de triángulo puede ser? Como uno de sus ángulos es mayor de 90, es un obtusángulo. Obtusángulo. ¿Se ven? Entonces, si hubiera salido que todos fueran menores de 90, o entonces ya no fuera obtusángulo, fuera acutángulo. Pero no, uno de sus ángulos es mayor de 90, es obtusángulo, y puede ser también escaleno. Así es, jóvenes, así vamos a estar resolviendo estos tipos de problemas, ¿ok? Bien, vamos entonces a hacer la número 9. Aquí dice, problemas con triángulos y tipos de triángulos. ¿Ok? Vamos a saber cuál es el, qué es lo que quieren aquí. Aquí en primer lugar quieren cuánto, cuánto vale la incógnita. ¿Qué puede estar el signo de interrogación? Puede estar una X, y también nos piden qué tipo de triángulos son los que hay aquí. Pero aquí vemos que aquí hay dos triángulos, un triángulo que se forma aquí y otro triángulo que se forma acá. Lo que pasa es que están, ¿qué? Están topándose, digamos, aquí en este punto. ¿Ok? Muy bien. Excelente. Entonces vamos a resolver primero este número 9. Vamos a llegar a obtener cuánto es el valor de la incógnita. Entonces, ¿cómo? Vamos a analizar entonces. En el triángulo 2, que es el triángulo de abajo, nos damos cuenta que tenemos dos ángulos y que podemos encontrar el otro ángulo que está aquí. Miren, este ángulo lo podemos encontrar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo encontramos ese triángulo? Con la suma, que la suma de los tres ángulos es igual a 180, porque son ángulos internos. ¿Ok? Entonces, a este le vamos a poner Y. Vamos a ponerle Y a este que está aquí le vamos a poner Y. Este es el ángulo Y. ¿Ok? En este ángulo Y, yo quiero saberlo, ¿cuánto me vale el ángulo Y? Entonces, Y más 20 grados más 40 grados es igual a quién? A 180 grados. Miren, ¿y por qué hace todo eso, teacher? Porque la suma de los tres es igual a 180, por eso. Entonces, yo quiero saber cuánto vale Y, porque Y es la cantidad, es la medida del ¿quién? Del ángulo que está allí. Entonces, Y, mire bien, entonces yo digo que Y más 20 más 40 es 60 y eso va a ser igual a 180 grados. Bien, para encontrar Y tengo que dejar sola la Y, despejar la Y. Entonces, Y va a ser igual a 180 que está al otro lado menos 60. ¿Y por qué menos, teacher? Ah, porque sabemos que el 60 está sumando al irse al otro lado para dejar sola la Y, pasa a restar. Eso es lo que hemos hecho. Entonces, Y va a ser igual a 180 menos 60 es igual a 120. Quiere decir, entonces, que este ángulo que está aquí mide 120 o mide bien este ángulo mide 120 grados. ¿Ok? Bueno, 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 qué bien, qué bien. Sigamos. Ahora bien, queremos ahora, ya tenemos el, mire, con este ángulo ya tenemos la medida del ángulo y con eso nosotros podemos decir qué tipo de triángulo es este, pero eso lo hacemos después. Ahorita vamos a llegar al, al, del ángulo 2, no vamos a ir al ángulo 1, ¿por qué? Porque aquí se están tocando, aquí pasan dos rectas, ¿sí ven? Entonces, este sería el vértice para Y y el vértice para el otro que está arriba. Pero, ¿qué, qué, cómo hacemos para, para, para saber cuánto mide el de aquí? Ah, acuérdense ustedes que cuando se cruzan dos líneas están diciendo de que están separados, están opuestos por un vértice. Entonces, el, la regla me dice que cuando hay dos líneas que se cruzan en un punto llamado vértice, los ángulos opuestos al vértice son iguales o congruentes. Quiere decir que si Y vale 120, ¿cuánto va a valer el otro lado de acá? Mira, aquí le vamos a poner, mire, aquí le vamos a poner un Z, Z o Y o ¿qué le ponen? Una J. Vamos a ponerle una J allí, ya. Cualquier letra le puede poner usted. Ese es el ángulo que yo quiero, J. Muy bien, pero como a mí me dicen que el ángulo, ¿qué? El ángulo Y y el ángulo J son opuestos por el vértice, me están diciendo que los dos ángulos son qué? Son iguales, son congruentes. Si Y vale 120, ¿cuánto me va a valer J? Oh, J me va a valer también, ¿qué? 120. ¿Y por qué, teacher? Porque son opuestos por el vértice. Los dos valen lo mismo. Excelente. Ya tenemos el 39 y ya tenemos el 120 para el ángulo, para el triángulo 1. Ah, ¿y cómo encontramos entonces la X o la incógnita? O con la suma de los ángulos internos que me tienen que dar 180 y despejamos X. Mira, lo que estamos haciendo es analizando. Entonces, vámonos entonces ahora pues lógicamente a resolverlo, ¿verdad? Entonces, aquí lo vamos a hacer. Esto fue para el ángulo, para el triángulo 1. ¿Qué le podemos poner aquí? 1 y acá le vamos a poner para el triángulo 2. entonces sería ¿cuánto? X, que no sé, más 39 más 120 es igual a 180. 180 grados. Déjame borrarle esta partecita que no salió tan bien el 8, ¿verdad? Entonces, ahí está. 180. Muy bien. Entonces, lo que podemos hacer ahora es despejar la X. Para despejar la X, entonces nosotros decimos, ok, X, pero 39 más 120, yo lo puedo sumar porque son signos iguales, va a ser igual a más porque los dos son positivos, 159. Sumado los dos, usted puede usar la calculadora, no se preocupe, úsela. Es igual a 180. Muy bien, ahí está. Pero el 159 es positivo al pasar al otro lado, como está sumando, va a pasar a restar. Entonces, X va a ser igual a 180 menos 159. Entonces, X va a ser igual 180 menos 159, pues, me va a salir como 21. pero usted coja su calculadora y hágala y esté segura de que lo que está haciendo es lo correcto. Entonces, ¿cuánto le sale? 21, 21 grados. Oh, oh, ya sabemos entonces, miren ustedes, ya sabemos entonces la medida del ángulo X, que es cuánto, aquí le vamos a poner, es 21 grados, 21 grados. Miren ustedes, entonces vamos a clasificar, vamos a clasificar los tipos de triángulos que son el 2 y el 1. ¿Ok? Este de aquí creo que lo puse mal. Este es el 2, este es el ángulo 2, este es el triángulo 2 y este es el triángulo 1. Ok, ahí estamos. Entonces, ahorita estaba mirando los ángulos, por eso me di cuenta. Muy bien, entonces, vámonos entonces. A ver, aquí tenemos el 20, el 40 y el 120. ¿Algún ángulo es igual al otro? No, no son iguales. Como no son iguales, los lados tampoco van a ser iguales. Quiere decir que este es un qué? ¿Un qué? ¿Un qué? Un triángulo escaleno. Miren cómo se ha hecho popular el triángulo escaleno, ¿ah? Entonces, es escaleno, es escaleno. Muy bien. Aparte del escaleno, ¿qué otro tipo de ángulo es también? Oh, este es un triángulo. Oh, es mayor de 90, uno de sus ángulos. Oh, entonces califica para el octusángulo. Oh, es el triángulo octusángulo. Oh, octusángulo. muy bien. ¿Sí ven? Ahí están. Se los, se los estamos desarrollando triángulo por triángulo. ¿Sí? Porque ya tenemos los tres ángulos. Muy bien. Muy bien. Sigamos entonces. Ahora, vamos a ver el, al ángulo uno. Este es el ángulo dos. El ángulo uno, sus ángulos son treinta y nueve, veintiuno y ciento veinte. Oh, los ángulos no son iguales. Ninguno es igual a ninguno. Quiere decir que los lados tampoco son iguales y se lo pone como un triángulo. Escalenos también. También es escaleno. Escaleno. ¿Y qué otro tipo de triángulo puede ser? Oh, en el triángulo, uno de sus ángulos es mayor a noventa. Eh, también es octusángulo. Oh, octusángulo. Ok. Miren, y así nosotros nos estamos dando cuenta entonces de que ya tenemos ¿Quién? El valor de la incógnita, los ángulos de todo lo que están allí y también los tipos de triángulo que se han formado. Muy bien. Vámonos entonces al problema número once. En el problema número once nosotros tenemos dos triángulos también. Ahí está. Triángulo uno, triángulo dos. Usted lo puede poner aquí el dos y acá el uno como usted guste. Muy bien. Y ahí nos están dando algunos ¿Qué? A algunos algunos ángulos ¿Verdad? Que ya nos dan allí. Aquí no podemos resolver esto todavía porque aquí en este triángulo uno recién tenemos el ochenta y seis y no tenemos el X. No los piden ¿Cuánto vale? Ok. Muy bien. Acá tampoco tenemos. Ah, y acá ¿Qué pasó aquí? Aquí sí tenemos miren ochenta y cuatro y treinta y seis. Oh, pero para para llegar acá tenemos que llegar por aquí por este ángulo y por qué por ahí teacher o porque mire aquí nos están dando algo algo muy importante nos están diciendo mire aquí hay un cruce de tres líneas mire estas tres líneas esta esta y esta que viene pero de aquí de esta línea a la de acá me dice que vale noventa grados porque ahí está el cajoncito y cuando me dan un cuadrito en un vértice me están diciendo que ese es un ángulo de noventa grados si yo tengo este por por ángulos ¿Qué? complementarios saco el otro porque como es de noventa son ángulos no complementarios no suplementarios complementarios ok que la suma de los dos es igual a noventa ¿Se da cuenta? Entonces vamos a sacar primero este ángulo que está aquí este, este, este este es el que me interesa primero ¿Y qué letra le ponemos a esta? Vamos a ponerle una una Q Q le vamos a poner ese ángulo va tiene el nombre de Q pero no sabemos cuánto vale y eso es lo que queremos saber entonces para ello utilizamos la suma de los ángulos internos que da ciento ochenta entonces vámonos aquí este es el triángulo dos dijimos ¿Verdad? Vamos al dos dice que o este Q ahí está Q más ochenta y cuatro más treinta y seis es igual a ciento ochenta ¿Cómo la ves? Muy bien ahí tenemos esa esa sumatoria estos son tres ¿Qué? Tres ángulos son los tres ángulos que forman ¿Qué? Al ángulo número dos Muy bien Ahora vamos a tratar de dejar a la Q sola para saber cuánto vale entonces Q mire bien Q como es ochenta y seis y el treinta y seis son ¿Qué? Son ángulos ¿Qué? Ángulos que son los dos tienen el mismo signo los dos son positivos se van a sumar sumémosles entonces ochenta y cuatro más treinta y seis le va a dar ciento veinte mire bien ciento veinte entonces como los dos son positivos sigue siendo positivo positivo ciento veinte y ese es igual a ciento ochenta ah muy bien sigamos entonces entonces dejamos a la Q sola Q va a ser igual a ciento ochenta y el ciento veinte que está sumando al pasar al otro lado pasa a restar ciento veinte ahí está entonces restemos esos dos y ¿Qué me sale? que Q va a ser igual a ciento ochenta menos ciento veinte sesenta grados eso es lo que me sale en Q ah o sea que este vale sesenta grados mire bien sesenta grados vale eso sesenta grados muy bien ahora bien acuérdense que yo le estaba comentando a ustedes de que aquí había un ángulo recto de aquí de aquí hasta acá estos son los dos topes del cuadrito ok de aquí hasta acá noventa pero ya tenemos este ángulo como ya tenemos este ángulo entonces nosotros podemos hallar el ángulo que está acá y como los llamo teacher por medio de quién de los ángulos complementarios los ángulos complementarios dice que la suma de dos ángulos son iguales a noventa y ya tenemos el noventa aquí por eso son ángulos complementarios entonces vamos a hacer esto aquí le vamos a poner también una 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 letra para encontrar esa letra y decir que ese pertenece aquí entonces qué letra le vamos a poner aquí aquí le vamos a poner una t una t ya ese es el ángulo t entonces sumemos entonces decimos a ver a ver la suma de los dos tiene que ser igual a noventa entonces sería t más sesenta grados es igual a noventa ¿se acuerdan? ah ahí está el ángulo complementario en los ángulos complementarios entonces nosotros estamos encontrando el de la letra entonces t es igual a noventa pero el sesenta que está sumando al pasar al otro lado pasa que a restar menos sesenta entonces t va a ser igual a noventa menos sesenta es treinta ok muy bien mire ya tenemos entonces que este ángulo de aquí me vale treinta mire bien treinta ahí está treinta grados me vale eso treinta más sesenta pues es noventa está correcto muy bien pero ahora yo quiero llegar es acá a donde está la incógnita porque ese es el objetivo llegar a donde está la incógnita porque eso es lo que me pedían y de allí mirar qué tipo de ángulos son los que están allí muy bien entonces vámonos al número dos el número dos sería que perdón el número uno sería el triángulo uno en el triángulo uno ya hicimos el triángulo dos que estaba acá ahora el triángulo uno muy bien entonces decimos que ya tenemos que ya tenemos dos dos ángulos dentro del triángulo solamente me falta uno por tal motivo voy a utilizar qué cosa la suma de los tres ángulos internos que me dé ciento ochenta para qué para despejar la x entonces decimos x aquí vean x más ochenta y seis si ven más treinta es igual a ciento ochenta como ustedes lo pueden mirar entonces qué estamos haciendo estamos utilizando el quién el colorario el colorario muy bien entonces sigamos y decimos entonces ok entonces x mire x como vamos a que estos dos son signos iguales se suman ochenta y seis más treinta pues son ciento dieciséis más ciento dieciséis pero para estar seguro ustedes dicen ochenta y seis más treinta y si efectivamente es ciento dieciséis y siguen adelante es igual a ciento ochenta a veces cuando uno hace las cosas así práctica de memoria a veces uno se se confunde uno a veces algunos pueden decir ciento seis otros pueden decir ciento veintiséis bueno y así sucede a veces pero bueno vamos a seguir entonces dejemos a la x sola x entonces x es igual a ciento ochenta y este que está sumando pasa al otro lado a qué a restar menos ciento dieciséis entonces x va a ser igual a cuánto oh ciento ochenta menos ciento dieciséis entonces va a ser igual a sesenta y cuatro si ustedes restan estos dos entonces le va a salir sesenta y cuatro grados eso es lo que equivale a quién a a este a este ángulo vale cuánto sesenta y cuatro ah mire bien donde la suma de los tres que están aquí tiene que darle ciento ochenta eso ustedes lo pueden hacer para demostrar lo que está bien ok muy bien ahora a continuación lo que vamos a hacer nosotros es a qué a sacar los tipos de qué de triángulo vamos al triángulo número dos porque es el primero que vemos el triángulo número dos que es este que tiene los tres ángulos no son iguales como no son iguales otra vez es el escaleno ay Dios mío el escaleno sí que es bien usado no escaleno el triángulo escaleno ok y qué otro tipo de triángulo será hay algunos que es mayor a noventa grados no no son mayor a noventa grados entonces qué otro tipo de triángulo es que todos sus ángulos son qué agudos menor de noventa grados o el triángulo acutángulo o vean que por fin ya no es ya no es ocusángulo sino acutángulo acutángulo el triángulo acutángulo ah se da cuenta aquí en el dos vámonos al triángulo al triángulo uno que lo hemos designado como uno en el triángulo uno en cambio tenemos ya sesenta y cuatro ochenta y seis y treinta ninguno de los de los ángulos son iguales por tal motivo los lados tampoco van a ser iguales verdad y no hay ningún ángulo recto ni nada de ellos eso quiere decir entonces de que es un triángulo escaleno también escaleno escaleno ok muy bien que otro tipo de triángulo puede ser además del escaleno en el cual en el uno ah como todos son qué menores de noventa vemos que de la misma manera este triángulo se llama acutángulo porque dice que todos los ángulos son menores de noventa grados entonces le ponemos mire bien acutángulo acutángulo ajá se dan cuenta entonces de esta manera hemos hallado qué cosa los ángulos y también hemos hallado qué cosa los tipos de ángulos que estamos estudiando los tipos de triángulo en los cuales estamos viendo según los tipos de problemas que estamos resolviendo en este momento vamos a ver vamos a ver